Aviso este vídeo no tiene fin de insultar a nadie, solo es una parodia además no se mandaran los saludos que pidieron, se mandaran hasta el próximo vídeo comencemos. Minar, el pro. Oh si, por fin encontré diamante, ahora a picarlo con mi sensual pico de hierro pica, pica pica con esto me haré un peto tengo más en casa. El no. Oh si, por fin después de 15 horas encontré oro, lo picaré con esta hacha de madera mierda, tarda un poco en picarse quizá, porque me dará mucho. Casa para la primera noche el pro. Oh si, por fin termine mi casa, por lo que me han dicho para comenzar a jugar debo hacerme mi casa, de preferencia al principio de madera para protegerme, de los violadores en la noche. Casa para la primera noche, el no. Oh si, por fin, termine mi casa que está tan profesional, entraré y taparé con arena, la entrada, pero miren el techo le pondré arena, no voy a ayudar. Cazar el pro. Que bien termine mi arco, pero necesito comida pero que suerte vacas encerradas, las mataré con mi arco ya que tengo muchas flechas. ¡BOOM HEDSHOT! ¡BOOM HEDSHOT! ¡BOOM HEDSHOT! Mueran vacas, ahora iré por la comida que viene. ¿Cazar vacas en noop? Mierda no he comido en 10 días, y perdí mi casa. Oh espero encontrar algo, miren, son vacas encerradas. Que bueno que tengo un palo, primero romper esta va... Bueno amigos espero y les haya gustado el vídeo, suscríbanse y denle me gusta para más y comente si hago la segunda parte, adiós. ¿Qué significa? Si te gustan 6 días, velo el cabello queda bien.